Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes te dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre La tierra, el aire y el sol son tus regalos Y mil estrellas de luz sembró tu mano El hombre pone su afán y su trabajo El hombre pone su afán y su trabajo Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes te dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre También yo quiero poner sobre tu mesa Mis cinco panes que son una promesa De darte todo mi amor y mi pobreza De darte todo mi amor y mi pobreza Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes te dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre 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 Los hicieron que ya no hubiera hambre Gracias.